los que viven día a día, ellos son casi casi en menos del 10% de lo que se consume de agua, pero ninguno de los candidatos lo dijo. Y el segundo tema, como les decía, fue la cuestión de transparencia y corrupción. Taboada, pues obviamente lanzó las críticas contra Morena, contra Clara, contra la administración de Morena y demás, principalmente por los supuestos contratos dudosos que se dio en Iztapalapa, que aquí, como les digo, pues hablo de estas empresas de hielo, que según Clara Brugada les estaba permitiendo el acceso al agua, pero a los ciudadanos no, y demás. Lo básico de todos es que dijo que iban a mejorar el sistema de anticorrupción y demás. Salomón Chertorisky aseguró que, obviamente, pues de las cuestiones más corruptas que le sucedió a México, pues están involucradas el PRI, el PAN y el PRD. Y de hecho aquí algo chistoso que dijo es como de, yo no sé por qué tú estás aquí, porque tú eres de las personas que tuvo, o que están relacionadas directamente con casos de corrupción, pero aquí estás de candidato. Eso lo dijo Chertorisky a Taboada. O sea, fue como de, o sea, Clara Brugada a lo mejor tiene cuestiones que revisar y cuestiones que hablar, pero tú ya sí estás relacionado a cuestiones de corrupción, entonces no entendía o él lanzó como ese ataque diciendo, pues tú qué haces de candidato, ¿no? Pero pues sabemos cómo son las cosas aquí. Y como les digo, él busca también que algo que se llama Transparencia 360. Muchos de ellos aseguraron que querían que tipo documentaciones y demás, ya sea de manera digital para que no haya, pues, este, pues relación con los servidores públicos. Y pues, este, aquí otra vez Clara Brugada sentó la cuestión de Taboada con su relación con el cártel inmobiliario y que, pues, como les digo, aquí otra vez hablaron de Mítica, hablaron de cómo construyeron, pues, estas, tanto cuestiones departamentales y demás, y que, pues, a luces tenían cuestiones que, pues, se dejaron pasar. Entonces, esto fue lo que, a grandes rasgos, sucedió en el segundo debate chilango por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. A mí, si me preguntan quién ganó, pues, yo creo que nadie ganó, porque, sin ofender, creo que los tres están... Lamentablemente, en cuestiones de propuestas, pues, otra vez se quedaron un poco cortos. Todo fue pelearse por pelear, sacar los trapitos al sol de los demás candidatos, pero no hubo como un sistema conciso de propuestas, lo cual, pues, al final de cuentas, pues, pega bastante para la decisión de, pues, quién podría ser el candidato que llegue a la jefatura. Algo muy interesante y que se ha dicho es que en las encuestas, esta abuada sí está levantándose y se está acercando a Clara. Esto es en las encuestas. En promedio le están dando como una ventaja a Clara del 10%, y lo cual, pues, bueno, si Clara es, este, su candidato a favor, pues, para considerar y para buscar el apoyo, pero también si su candidato a favor está abuada, pues, para que vean qué está sucediendo y por qué, pues, está ganando votos aparentemente. Mientras que Salomón, pues, sigue en la calle de la tristeza. Creo que en las encuestas ninguna llega al más del 10%. Entonces, así con todo de que está dando propuestas y demás, pues, todavía está muy bajo en las preferencias, ya que recordemos que a lo mejor Maynes, para la presidencia de México, pues, sí le podría dar una pelea a Xochitl y después de tanto su canción, como lo que ha hablado en el primer debate. Les recordamos que esta semana y justamente el domingo es el segundo debate por la presidencia de México. Entonces, la otra semana vamos a hablar de eso, vamos a analizar lo que dijo tanto Jorge Álvarez Maynes, Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. Pero este fue el del segundo debate por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Ustedes están a favor, en contra de qué candidato? ¿Cuáles propuestas les llamó más la atención? O en su caso, ¿cuál tirada de piedra para el candidato fue la que les sorprendió más? Recuerden darnos un like, suscribirse y comentar para que la Zoteguela siga creciendo. Entonces,